A todos nos ha sorprendido el cambio de imagen del ex vicepresidente Pablo Iglesias. Se ha cortado la coleta y eso que hace ya un tiempo aseguró que siempre la llevaría. El cambio de look se ha hecho viral. Desde que fundara Podemos a finales de 2013, hasta hace unas horas, durante más de siete años ha sido su sello, su marca, porque cuando todavía era prácticamente un desconocido, su famosa coleta copaba los carteles electorales en un intento de hacer la marca Podemos lo más personalista posible. Pasaban los años, Podemos se moderaba y surge el debate de si meter o no la tijera. Pero sus más cercanos no se lo aconsejan y en una suerte de arreglo, de parecer más formal, acaba en una especie de moño recogido cuando entra en el gobierno. Dejo todos mis cargos. Ahora que deja la política, ha llegado el momento. Twitter no ha tardado en sacar su propia lectura. Para algunos iglesias es un cayetano. Y otros las responsabilizan a ellas del cambio radical. La literatura también se nutre de todo tipo de metáforas. En la Biblia, Sansón pierde la fuerza cuando le cortan su larga cabellera. Y en Star Wars, a los Jedi se les corta el pelo cuando terminan su formación. Él mismo lo dice. Ha terminado una etapa y, por lo que parece, ella también. Gracias. 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 Gracias.